Un hombre que acuchilló a un perro de la raza Pitbull causó conmoción en Argentina el pasado viernes 30 de diciembre. Los hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad de la zona. Según informes, todo ocurrió en la ciudad de Caleta Olivia, cuando un menor de 11 años caminaba junto a dos amigos de 14. En ese momento, los adolescentes se encontraban arrojando piedras y estaban acompañados por un perro, lo que provocó la ira de varios canes. Entre ellos, el Pitbull que se lanzó hacia uno de los jóvenes, lo arrojó al suelo y le mordió el cuello. Un vecino de la zona presenció la escena y rápidamente fue a ayudarlos, pero el padre de la víctima, exaltado al ver las heridas que tenía su hijo, tomó un cuchillo y fue a buscar al perro para cobrar venganza. El sujeto fue entrevistado por un medio argentino donde explicó, hay que tomar conciencia de los perros que la gente tiene sueltos y los dejan en la calle. Ese es el Pitbull que mordió directo en el cuello a mi hijo. Por suerte no pasó nada. La decisión mía y de cualquier padre hubiera sido la misma. Además, aseguró que su hijo quedó con traumas y secuelas por este episodio. Según los vecinos de la zona, el perro había sido abandonado en los últimos meses y era cuidado por varias personas del barrio. Asimismo, afirmaron que no era la primera vez que el Pitbull mordía a alguien. A pesar del acto, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.